Desde el pasado 2 de agosto se encuentra en vigencia el segundo llamado al Servicio Militar Voluntario para el Acuartelamiento, que será el 7 y 8 de septiembre. El director del Centro de Movilización de Morrón a Santiago, Sargento I Luis Mayaguari, invitó a los nacidos en el año 2005 a registrarse en línea para cumplir con la patria. Sí, empezamos con el llamamiento ya para la segunda leva del año 2005, que empezó ya el 2 de agosto con el proceso de inscripciones. El proceso de inscripciones va a durar hasta el sábado 7 y 8 de septiembre, que es el acuartelamiento. Posterior a eso se va a abrir una nueva inscripción para un completamiento que va a llevarse a cabo el 21 de septiembre. En el caso de que no completemos el cupo el 7 y 8, va a haber un poste de acuartelamiento el 21 de septiembre, el sábado 21 de septiembre. Invitamos a toda la juventud, hombres y mujeres que están en la edad de cumplir entre 18 a 21 años, 11 meses, para que invitarles para que se inscriban y participen y vengan a formar parte de nuestro ejército vencedor. Como les comentaba, estamos ya en el proceso de inscripciones que se empezó ya el 2 de agosto, hasta el 7 y 8. Inclusive aquí les ayudamos para que se inscriban, les ayudamos, les guiamos, para que... Lo que sí recordarles es que ya para el cupo, para las damitas ya se agotó, como el cupo es muy limitado, entonces ya no tenemos ya cupos disponibles. Para caballeros sí tenemos el cupo. Todos los jóvenes que se van a acuartelar aquí en la provincia, en el centro de movilización de Morona, ellos irán a prestar el servicio militar en el Fuerte Militar Cóndor en Patuca. Todos los jóvenes que deseen inscribirse tienen que ingresar a la página de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, www.dirmot.mil.es, en la opción acuartelamiento, LEVA 2005. Ahí se registran, tienen que tener la célula de mayor edad, tener el carnet de vacuna del COVID, por lo menos una dosis. Y con esas dos cosas, la célula y el carnet de la vacunación, pueden inscribirse. Si a todos los jóvenes les invitamos, como les dije, les invitamos a que formen parte de nuestro ejército vencedor, el día del acuartelamiento empieza ya a las seis y media de la mañana, deben estar aquí ya todos los jóvenes que se inscribieron para el acuartelamiento. El servicio militar es voluntario ahora, dura un año, como les comentaba, ellos van ahorita a tener la formación en el Fuerte Militar Cóndor, entonces ellos tienen una formación de un año, en los primeros tres meses tienen la formación militar, después tienen una capacitación alternativa que viene acompañado con algunas, tenemos un convenio con el CECAP para las capacitaciones alternativas, eso encumbe panadería, gastronomía, mecánica, entonces en algunas situaciones que el ejército y las Fuerzas Armadas han hecho un convenio con el CECAP para que los jóvenes puedan salir preparados y recitarse a la vida civil y puedan ser personas utilizadas a su CECAP. Exprésate Morona Santiago. Eso, también tenemos una capacitación ya en los tres últimos meses con los bomberos, con la Policía Nacional, la gestión de riesgos, se les da unas capacitaciones durante todo ese año, durante el licenciamiento de ellos que está programado por el 5 de septiembre del 2025. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. ¡Suscríbete al canal!